¡Ey, Braster! Fargancito, ¿qué tal? Amigo mío ¡Ey, Braster, hijo de Putin! Pone, carrera para Mr. Hater y Donutman Hay juguetes, Carlos de Manolo, electricidad y el final es troll ¡El final es troll! ¡Bueno! ¡Esta carrera promete, Braster! Sí, promete El final es troll, quedémonos con eso que verás tú cómo se culina Yo nací para ser poeta, tío Sí, pero te quedaste en tonto ¡Ay, dice a tu madre! Braster, recurrir a las madres, tío Pargan, Pargan, Pargan Eso es el pasado, pasado pisado Escúchame una cosa, tío Voy a hacer este parkour ¿Sí? Con una moto distinta Te la vas a jugar, eh Qué deliciosa Vas a flipar con la moto que llevo Venga, vamos a ver qué moto Aquí tenemos la moto de Braster No la veo todavía Se le escucha pitar por ahí, ya Vaya mierda de moto, Braster, hijo Mejor no haber cogido nada, eh Adiós, Fargan, nos vemos Esa moto no corre, Braster El punto no está ahí ¿Cómo que no? Está atrás el punto Que no está atrás ¡Qué tonto! Ya no me fío de nada, tío, Braster Bueno, si me hago Este parkour con esta moto Pero escucha Hay que entrar aquí obligatoriamente Porque yo puedo volar y irme al punto ¿No? No lo sé, es que no sé lo que hay A ver, el punto, a ver A ver A ver, habrá que entrar aquí, ¿no? No O no Me he pasado el punto, no sé dónde está A ver No hay que entrar, no hay que entrar, eh Voy a entrar aquí No hay que entrar, el punto está abajo en algún lugar, eh Vale, lo tengo ¿El punto? Eh, a ver Lo tengo visto ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto? Está Cuérdate en el segundo tubo ¿No hace falta? ¿Puedo caer, eh? Sí No, 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 cuérdate en el segundo tubo Porque está todo cubierto De cosas Tienes que colarte en el segundo tubo Hazme caso, coño Ah, vale, 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 vale Y no me hace caso Por tonto No, no, es que quiero ver, quiero ver Ah, vale, que está todo cubierto Esto es una plataforma cubierta No lo creo No me lo creo Me cago en todo Tengo que hacerlo otra vez de cero, tío O sea, hay que colarse en el segundo tubo ¿En serio? ¿En el segundo agujero? Sí Hostia, está jodida la cosa, eh Está jodida la cosa, eh Está jodida la cosa, eh Que colarse en el segundo agujero No es moco de pavo, eh La cosa está automatosa Me ha colado en el primero, ¿vale? Me ha colado en el primero, ¿vale? Me voy a intentar ir en el segundo Mejor, mejor no, ¿vale? Ni en el segundo Yo me he ido Porque esta moto, tú Me he colado en el segundo ¡Oh! No me lo creo Lo que me acaba de pasar ¿Qué te ha pasado? Me he dado con el borde, tío Qué pena A ver Vale, ya sé dónde está el punto Blaster Me estaba colando en el segundo agujero Y me he dado con el bordecito, tío Qué pena me das Con el borderland, tío Qué fallo, oye Iba súper bien Iba súper bien, te lo juro, tío Iba súper bien Vale ¡Dios! No, 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 no No, 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 no Vale, vale Yo estoy dentro ya, eh Del segundo Creo que también Tienes que frenar ¡Aaah! ¡Freno, freno, freno! ¡Tío! ¡Tengo el punto! Vale Pues yo, yo me he chocado Madre mía, tú Qué pedazo de velocidad, tú, Fargan Tengo, lo tengo, lo tengo Tengo el punto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno, bueno Esto es un misterio todo, eh Ahí viene el blaster ¡No! ¡No me lo he tirado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ha... Que me ha tirado Que me cago en todo ¿Has caído en serio? Sí Vale, voy a seguir mirando A ver qué hay aquí Que... Voy a ir a toda velocidad, tío Vaya puta mierda ¿Ves? Vale, hay que subir para arriba ahora Hay que subir para arriba Subiendo para abajo Bajando para arriba Nanino, nanino No me he follado, tía Naninani Ah, vale Te chocas contra la parte de arriba Y arriba está el siguiente punto, creo O me lo estoy inventando todo ¡Joder! Ese pico de los cojones, hijo Escúchame, no podías haberlo quitado de ahí Ostras, pero está... Está chungo No es fácil esto Espérate, voy a coger toda la carrerilla que pueda Exacto, perfecto Me tiro para abajo Y vuelvo a empezar Reinicio A tomar por culo Menos mal, hijo Ya lo tengo Y esto hay que hacerlo con toda la carrerilla Y creo que tendrías que chocar con lo de arriba He escuchado Creo que me he equivocado en moto, eh Hay que chocarse con lo de arriba, ¿verdad? Tío, he llegado Qué hostia me voy a pegar, ¿verdad? Te elijo No, no, si ya, seguro Había llegado, tío Pero no me ha dado el punto Te tienes que chocar, eh, con el techo Tal cual ¡Sube! Me cago en la vida Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cómo lo has cogido? No he llegado arriba del todo, eh Pues yo... Es que yo he tocado casi... Vamos He tocado casi el techo Y no me lo ha dado Qué moto más buena tengo Me tendría que haber escogido tu moto Sí O no Vale, esto, esto está chulo Vale, lo tengo Ahora sí, había que tocar... Vamos, había que meterse un cabezazo contra el techo, eh Había que meterse un cabezazo contra el techo para conseguirlo Había que meterse un cabezazo contra el techo para conseguirlo Venga, vamos, por aquí, por aquí ¿Dónde vas? Quita ¿Cómo que le quitas, desgraciado? Aparte de mi camino ¡Lutin! Lo tengo, no sé ni cómo, Braster No me jodas que lo tienes, tío No sé ni cómo lo tengo Vas a flipar cuando lo veas, hijo Sí lo he visto, sí lo he visto No sé ni cómo lo he conseguido Fuera de coña te lo digo, eh Pero te has saltado todos los carros de Manuel Escobar, eh No, 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 los carros los he cogido Pero es que me he quedado... Sí, sí Me he quedado... He tenido la suerte de quedarme en una de las plataformas de estas Yendo a toda velocidad, ¿sabes? Vale, mira, eh Mira, ojo, que estoy llegando, estoy llegando Vale, estoy aquí Uf, bueno, mi moto está, yo no sé si hará esto Fargan, necesito una moto ¿Te llevo mi moto? Sí, por favor No, pero esa moto la hace, ¿no? Oh, pues sí, sí, sí Lo tienes ¿Qué se lo ha pasado el ratón? ¡Ah! Dime que no te has caído, Blaster Que no me ponga nervioso, Fargan Que no me ponga nervioso, coño Casi, eh, casi me da, Blaster ¡Ah, vamos! ¡Uy, esto es andando! ¡Venga! ¡Venga! ¡A abajo! ¡Y tú también! ¡Y me da la patada, tú! ¡El rata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¿No ves? Estás en el suelo y no te pegas, tío ¡Avanza, hombre, sin miedo! ¡Joder! 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 ¡Me he caído al final! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios, Fargan! ¡Pero qué pedazo de hostia, tío! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿En serio? Sí A base de botes, tú A base de botes lo he conseguido, Blaster Si quieres el truco Si vas, eh, de izquierda a derecha Ponte por el, por el lateral Por el lateral Y salta de izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha, no De izquierda a derecha Eh, eh Hasta luego, Filipo ya Lo tengo ¿Tanto? ¿Quién es tanto? El ansia Me ha podido el ansia, Blaster Te ha podido Por no esperarte a dar un matazo, tío Jajajaja Eh... ¿Cómo? No me jodas ¿Cómo? Hostia, loco Ah, pero yo necesito más velocidad, eh Me va a pasar este parkour con esta moto de mierda ¡Oh! ¡Qué estampada me acabo de meterlo! Es un reto, eh Para mí El reto parkour Fargan Nunca mejor dicho Hostia, es un reto para mí, eh Vale Voy perfecto a la segunda Y aquí Voy perfecto a la tercera Me paso Me he pasado todo el parkour por el forro de los cojones ¡Vamos! Y lo tengo Vale Lo tengo Dime que sí Tengo esto ¡Uh! Vamos, oye, qué guapo está este parkour, eh Muy guapo, tío ¡Trimple! 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 Te has cocido a fuego lento. Me tirabraste sin miedo, hombre. ¿Tenemos miedo o qué es esto? De verdad. Esta moto duerce muy bien, tío. Hay dos caminos, Fargan. Esa es duerce mejor que la mía, seguramente. Yo voy a hacer el de la izquierda, eh. Vale. No, 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 duerce muy bien, duerce muy bien. Sí, la tuya, la tuya, digo. Escucha, ¿cómo te has pasado esto, eh? Con la bati, la bati es que es muy gruesa. Lo tengo. Derecha o izquierda, da igual. Llegan los dos al mismo punto. Si te coges el de la izquierda, mejor. Sí. ¿Por qué? Porque llegas más lejos. Vale, ya está. ¿No ves que te he llegado más lejos? Vale. Y supongo que este será el final troll, Braster. Pues no lo sé. El final es troll. No, siete puntos de once. Vale. Vale. Tenemos aquí un punto. A ver. Tenemos aquí un punto todavía. Ah, vale. Hay que continuar primero por aquí. Vale, vale. Y ahí Carlos de Manolo Escobar. Muy bien, muy bien. Vale. Sencillo. Vale, sencillo, Braster. Esta moto es finita, tío. Y se ve perfectamente la rueda de delante y detrás por donde van, ¿sabes? A ver, cuidado aquí. Oh, oh, oh. Echate para atrás. Echate para atrás. Fargan, no me jodas, hombre. Hijo de puta. Es para que te echaras para atrás, tío. Porque no podía... Es que no veía, tío. Te has puesto justo en mi ángulo de visión. Ya, tío. Ya, tío. Lo tengo. Lo tengo. Uy, son muertos, tío. Lo tengo. Es increíble, chaval. Increíble. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Porque te has avanzado demasiado. Esta moto es muy... No, no, no. Es que... Es que... Es la moto así, tío. Es la moto así. Es la moto así. Como yo. Como tenía los huevos en conserva, eh, Braster. Cuando... Se metió en un botecito de aceitunas que tenía aquí, tú. No te balances. No te balances. Despacio. Mira. Ya está. Ya está cogiendo el C4, tú. No. Otra cosa. Ya está cogiendo, tío. Perdón, Braster. Me caigo. Me caigo. ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? Nada, nada. No he tirado nada. Te he visto soltar algo de la mano. Que no, coño. Te he visto soltar algo, Braster. Que no he soltado nada, pringao. Pues has hecho un gesto muy raro con la mano. Hostia. Tú, tú, tú. Que yo no sé si voy a llegar. ¿Cómo que no vas a llegar? Claro que llegas. De uno en uno. De uno en uno. Uh. Y te has pasado esto con la tensión, tú. Sí, con la tensión. Y no te he pasado otras cosas. Y no te voy a matar porque sé que esto es complicado y tendrías que empezar de cero, ¿vale? Pero eso me lo he pasado. Es largo, es largo. Eso me lo he pasado con la tensión, con tus misiles, con todo, tú. Hostia, tío. Con esta moto me va a costar porque no sé cómo frena, no sé cómo... ¿Sabes? No sé cómo va en general. Ah, hay que darle un poquito más de fuerza, tío. Vale. Se ha puesto aquí en los saltitos de migla. Yo lo he hecho un poco de lado, ¿eh? Inténtalo de lado. No controlo yo estos saltos, tío. La verdad se ha dicho. Esta moto para la finura es perfecta, tío. No, ahora me paso, tío. No, no, no. Perfecta, pero perfecta, ¿eh? Esta moto para la finura es perfecta, Fargan. ¿Pero qué moto es esa, Blaster? Null. La verdad es que no tengo ni idea. Me ponía que la tenía y la tenía a comprar, sí, perdón. ¿No ves? A lo mejor esa moto es mejor, sí, eh. Para la finura, sí. Y luego hay que tirarse para acá. ¡Frena! Ahora me he pasado, tío. O me paso o no llevo. ¿Quieres que te la lleve y la pruebas, la moto? Sí, sí, tráemela, tráemela. ¡Hostia, mierda! Joder, acabo de coger el punto, Fargan. Tendría que pasármelo... Tendría que pasármelo esto entero. No, no, que estoy... Estoy abajo. Ah, vale. Vale, que hay otro punto abajo. Bueno, yo voy yendo, ¿vale? Por si acaso. Pero vamos, estoy en la finura ya. ¿Qué finura? ¿Tienes la finura? Una finura, tío. ¿Tienes la finura? Estoy, estoy haciéndola. Luego hay que caer y luego es el final de la carrera, ¿no? Sí. O sea, que eso es troll. No sé dónde será. Vale. Eso es troll, eh. ¿Tienes la finura? Sí, ya tengo todo. Sí, sí, sí. Esto es troll, esto es troll. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de nada. Pensemos, sí. La meta. ¿Dónde está? No sé. Pone que está arriba. Mira. Fargan. Vamos a probar el blanco. Me da buena sensación el blanco, tío. El blanco. Venga, vamos. Vamos a probar el blanco. Me da buena sensación. Me da una 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 sensación el blanco, tío. No sé lo que tiene. Mi moto no acelera tanto. No sé yo el blanco, eh. Vamos, si lo acertáramos a la primera sería muy épico. No creo que esto... Sí, sí. Sería muy épico. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo que... Que yo creo que puede ser, eh. Va a ser. Va a ser. Va a ser, va a ser. Fargan, va a ser. ¿Tú crees? Lo es. Lo es. Lo es. Sí, 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 sí. No. No lo es. Espérate. Cuidado aquí. Para, para. Frénate. Frénate un momento. No veo nada, tío. No veo la meta. ¿Ves, ves la meta por algún sitio? ¿Braster? 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 Se ha ido, se ha ido de la carrera Se le han ido los plugins Braster Braster No se te escucha Braster, no se te escucha Braster Braster, que no se te escucha ¿Me estás escuchando? No se te escucha Braster, tío Braster, no se te escucha No se te Escucha A ver si lo lee Tío, no encuentro la meta, tiene que estar Por aquí, tío Voy a hacer una cosa Bueno, 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 bueno No entiendo nada No entiendo nada, tío El Braster está aquí conmigo Porque ha reiniciado Pero no se le escucha Se ha ido de la llamada Vale Está teniendo problemas con los plugins Braster, si son los plugins Formatea el PC No sé si me puedes oír, tío Probablemente no Formatea el PC Puede ser los plugins, tío Vale, voy a seguir por aquí Voy a investigar mientras Braster soluciona sus problemas de plugins Porque tiene un montón Y vamos a averiguar si es este Vale, espérate Porque esto puede que sea troll Esto puede que sea troll Y puede que sea por aquí Vale, esto es imposible, eh ¿Dónde cojones está la meta, tío? Vale, cuando la meta es troll A veces suele estar Donde menos te lo esperas Braster, sé que no me estás escuchando Porque no estás en llamada Esto es un mensaje para ti Pero solo quiero que sepas Que he encontrado la meta Y que te vas a hacer NF Vale Solo quiero que lo sepas Lo siento, tío Lo siento Sé que luego verás el vídeo Esto Lo siento, Braster Lo siento, Braster Por ese NF Que te acabas de hacer Braster Lo siento, tío Braster ¿Me escuchas? ¿Puedes contarnos lo que te ha pasado? A ver si te oigo Espera ¿Me oyes? Sí Era el negro, ¿verdad? Era el negro Claro Si tú es que no sabes mirar El WhatsApp Claro Te suena siempre el WhatsApp Te suena siempre Y cuando yo te tengo que hablar No te suena Pues no No me ha sonado De hecho lo has visto Que no me ha sonado, ¿no? ¿Cómo cojones voy a verlo? Era el negro, Braster Ya, o sea que era el negro Te he dicho No te metas en el negro Pues no lo he visto Si yo sabía desde el principio Que era el negro, Fargan Si había una plataforma verde Atravesando el Había una plataforma verde Atravesando Que de hecho estaba a punto De cogerla yo Cuando he saltado del blanco Sí, yo O sea, cuando he saltado del blanco He estado a punto De caer en la plataforma esa Una lástima, Braster Que te hayas hecho un NF, tío Lo siento, ¿eh?